Sí, muchas gracias. Sí, la verdad que fue un año increíble, muy bueno. La última carrera, esta, se nos complicó muchísimo. Estuvimos muy complicados en todas las tandas, en la clasificación, todo. En la serie largamos tercero y no empezamos a venir para atrás. La verdad que no nos rendía nada el karting. Y bueno, apostamos con Seba y Carly a cambiar el motor y la pegamos. Largamos último y pudimos quedar cuarto. No, íbamos tranquilos pensando que íbamos a arrancar andando bien ya. Y bueno, se nos complicó todo, pero bueno, lo pudimos revertir y traer un campeonato para Juárez, que la verdad nos costó muchísimo todo este año que venimos. Sí, más vale, vamos a tratar de festejar lo que más se pueda. No sé, gana un campeonato siempre, nos costó mucho aparte, así que nada, muy contento. Nada, todavía no sabemos lo que vamos a hacer el año que viene. Vamos a seguir un año más en karting seguro, después veremos. Pero no sabemos qué categoría, nada, así que nada, vamos ahora a disfrutar esto. Sí, vino mucha gente, fueron también a mirar allá a Tandil, nos hicieron el aguante y nada, muy contento. Nada, muchas gracias a toda mi familia, a su papá, mi mamá, a todos los que me ayudan, a todos los que vinieron ahora, a todos los que vinieron a Tandil, a Seba por el motor, a Carly por el chasis, a todas las policías, a todos los que siempre los ayudan.